Entonces, ahora con la modificación que se pretende hacer y que ya con la reglamentación establecen los mismos conceptos, pero decías tú Viviano, todos esos requisitos es para facilitar que haya candidatos ciudadanos independientes o para obstruir la llegada de candidatos. Ya tenemos Yucatán como un ejemplo, tenemos Zacatecas como otro, donde los candidatos ciudadanos han triunfado. Sí, precisamente la forma en la que se está haciendo esta reforma, o que más bien ya se hizo por parte de los partidos representados en el Congreso Estatal y el Federal, es con el fin de dificultar que los candidatos puedan hacerlo realmente, aunque habría que agregar que en el caso que tú decías de la estructura, cuando yo dije de estructura yo me refiero a gente que trabaje para un candidato, pero un candidato independiente es imposible que pueda disponer de muchísima gente para que le trabaje en las poblaciones, en actividades inherentes a la actividad del candidato. Yo no hablo para nada de birrias, ni de fiestas, ni de esas cosas, de acarreados, yo me refiero nada más al trabajo que le tiene que hacer la gente, su gente al candidato en todas las poblaciones. Y obviamente en el Estado, cuando se trata para gobernador del Estado, es cuando es más difícil, porque el Estado es más grande, el Estado abarca más, y para un candidato ciudadano, pues serlo le va a resultar más difícil. Por eso yo digo que está bien en las diputaciones y en las, hasta las presidencias municipales todavía, pues como que se puede aceptar. Ya para la gubernatura se correría el riesgo de que entrara dinero mal habido en las campañas, como de hecho ya se da. Yo diría que remar contra la corriente en este momento, los candidatos ciudadanos, ya vimos lo que le tocó a Jorge Castañeda, no pudo lanzarse, como dice, quedó por el gran bloque que tiene de opositores, por los partidos políticos. En Colima Antonio Ramos ha leído que hizo aventarse en forma independiente, rápido los fulminaron. Falta poder, presencia y recursos. Creo que se va iniciando este proceso, pero es largo, y además se rema contra la corriente. Cuando la gente tenga, cuando estas personas tengan gente desinteresada, con ganas de servir, con ganas de tener participación, seguramente poco a poco podría avanzarse, mientras la política no se maneje como un negocio. Claro, una política en ese sentido conlleva, entre más candidatos triunfadores, más recursos, es decir, lo establece el mismo código, es decir, tienes más canonjías, tienes más subsidio, tienes más recurso, en la medida en que tu votación se incrementa, y de esta manera se logra que tu presencia como partido a nivel estatal y a nivel nacional sea con mayor capacidad de negociación. Pero los requisitos que establecía Viviano creo que son muy importantes. Se está hablando de un porcentaje del padrón electoral. Es decir, se dice que cada candidato que se deba registrar en un distrito local electoral tenga el apoyo con firmas del 1.5 del padrón electoral. Yo me pregunto, si el padrón electoral es el conjunto, es la sumatoria de ciudadanos registrados, pero que en una elección votan el 40, el 50, ya el 60% de ese padrón, es decir, ya mucho, entonces, ¿por qué obligarme a tener un porcentaje del padrón y no de la votación efectiva anterior? Es decir, si tenemos 100 registrados en un padrón, pero nada más votan 55, bueno, el 1.5 de 55, no de 100, creo que sería lo más justo, no sé cómo vean este análisis. Bueno, lo que pasa es que eso es precisamente, les están obstaculizando, les están poniendo piedras a los candidatos independientes para que no se les haga fácil poder participar. Ahora, creo que por ahí me decías tú que hace algunos años se pedía 50 votos, hoy ya no son 50, hoy ya son miles, porque un distrito por lo bajito debe contar con unos 20 mil electores, debe requerir. Entonces, si están pidiendo el 1.5, pues le estamos hablando como de 1.500 ciudadanos. Si el candidato ciudadano los puede reunir, pues ya ni necesidad hay de que haya elección ni campaña, porque ya con eso él ya está demostrando que sí tiene a la gente y sí puede llegar a acceder al cargo de elección popular. Ahora, lo que decías aquí de que con 50 ciudadanos es suficiente, pues es muy bonita la ley, es como la Biblia, qué bonita está, ahora vamos a los hechos a cumplirla, no se cumple, nada. Y en segundo lugar, bueno, si vamos a pensar en que la mayoría vote, que nos digan qué partido político tiene la mayoría de los ciudadanos, siempre ha ganado el abstencionismo en México, y esa es mayoría. Entonces, si a eso vamos, ganaría el abstencionismo. Claro, pues en las últimas elecciones, por los análisis que se han hecho y las estadísticas, la votación no llegó ni a un 46%, es decir, 54%, 5.4% de cada 10 ciudadanos dijo no, no voto. Imagínense que esa es la presencia de los partidos. Entonces, yo creo que la figura de candidato independiente es un avance democrático, es una gran oportunidad, que requiere una nueva cultura, que requiere una nueva mentalidad del ciudadano para participar políticamente, que requiere también de ciudadanos connotados, que no vaya a ser aquellos que no tuvieron cabida en un partido político y que ahora ya quieren ser candidato a ciudadanos. Si ya tenemos un ejemplo, Locho, conocido por todos, porque fue presidente municipal, Locho quiere hacer un frente ciudadano. Es decir, si no lo admiten en el PAN del partido donde es su origen, dice, bueno, si no lo admiten en el PAN, ahora quiero hacer un frente ciudadano. ¿Con quién? ¿Con el PRD? Ah, mira qué ciudadanos. ¿Con el verde ecologista o con el PT? Ah, mira qué ciudadanos. Yo creo que cambia la idea. Por eso, vamos, acéptenme la expresión, se prostituye el término. Candidato independiente debe de ser que no pertenezca o haya militado en partido político anteriormente. Que sea ciudadano. No sé si esa expresión puede ser aceptable. Bueno, ya que lo mencionaste, que es Leóncio Morán el que quiere ser candidato a ciudadano, bueno, lo quiere ser porque en su partido, que es el PAN, probablemente no tenga cabida. Entonces, él ya anda promoviéndose, tratando de buscar ser candidato por otros partidos. Pero, ¿cuál es el fin del ocho? Pues la ambición. Esa ambición política. No es que él tenga deseos realmente de querer gobernar al Estado o a la capital del Estado. Sino que es la pura ambición la que lo está moviendo. Porque, precisamente, como tú lo dices, él quiere alianza con otros partidos. No es la alianza con la gente, que la gente, mucha de ella, no está en ningún partido. No, quiere el alianza con los que estén resentidos del PRI, con los del PAN, que no quieran estar a favor de otro candidato en el PAN, con los perredistas, como los alegritos del velorio, ¿no? Esos… o como el perdido, a todas van. Y los demás partidos igual, ¿no? Entonces, no se está siguiendo al pie de la letra lo que se pide o se exige de un candidato ciudadano. Y faltaría agregar que también ya se usa el chapulineo en Colima, se van de un partido político al otro, se acaba el coto de poder aquí, se van en el otro partido. Ya no es el interés de Sevilla, sino que estar detrás de la UBRE, probando ciertamente que debe ser el candidato ciudadano o independiente, personas sin militancia política, no resentidos, no dolidos, porque es revanchismo político. Hablamos del noche, porque la traemos como piñata, que en medía, ¿qué hizo por el pueblo cuando gobernó? Entonces, no se trata de poner gente quemada de los partidos o resentidos, no sirve, porque van al revanchismo. Entonces, que sean ciudadanos limpios, claros, con nuevas ideales y con trayectoria que se vea labor altruista a favor del pueblo. Fíjate que eso es muy importante lo que se acaba de comentar. El ciudadano, como tal, quizá no participa dentro del contexto político porque no le tiene confianza a los partidos. Y los partidos trataron de encubrir, de alguna manera, sus deficiencias, abriendo sus estatutos para que cualquier ciudadano que desee participar como candidato de un partido político, sea adherente o le den otro calificativo como una persona que, no obstante que haya militado en otro partido, ahora está convencido de los postulados del nuevo partido que al cual quiere adjudicarse y de esa manera cambiar, como se dice vulgarmente, como cambiar de calzones, ahora cambian de partido. Y tenemos un presidente municipal de un partido, diputado local de otro partido y ahora diputado federal de otro partido, válgame la canción. Es decir, no hay convicción política, no hay dignidad política. Lo que hay es interés político. Ojo, que no se vaya a caer en tratar de figurar un candidato ciudadano con un resentido político de un partido y que ahora se quiera adjudicar esa connotación, esa característica de ser candidato ciudadano, candidato independiente. Ahí se debe tener mucho cuidado. Lo otro es la cuestión financiera. Todos los partidos recurren a un presupuesto, recurren a una cantidad de dinero que es otorgada por el Estado, que es otorgada por el gobierno. Un candidato ciudadano también tendrá esa subvención. Es decir, también le van a costear su campaña, pero de acuerdo al porcentaje que amerite la candidatura en la cual está participando. Pero yo me pregunto ahora, y les pregunto, ¿qué pasa con los representantes de proporcionales? Es decir, los que no van por mayoría, los que no ganan, los que les adjudican a los partidos, los que no representan más que al partido, no representan votos. ¿Qué va a pasar? Si yo como candidato ciudadano independiente triunfo, como presidente municipal, tengo mi cabildo, pero bueno, ¿qué va a pasar con los representantes? ¿Qué va a pasar con los diputados? ¿Cómo que hay una desproporción? Si tenemos, y hagamos un análisis, si tenemos 25 diputados, son 16 distritos electorales, por lo tanto tenemos 9 de representación proporcional, esos 9 se los van a dejar solos a los partidos, y si ganan 6 o 7 candidatos ciudadanos en diferentes distritos, quiere decir que la mayoría siempre la van a tener, los poco de mayoría relativa, pero los muchos de representación proporcional. Yo creo que ahí ya no habrá equilibrio en el ejercicio del poder. Bueno, aquí lo ideal sería que desaparecieran los diputados plurinominales, porque esos son las cuotas que tienen los partidos, conforme hayan obtenido la votación. Dos, tres, cuatro, creo que hasta tres diputados alcanzan a meter algún partido en una elección. Pero esos diputados, pues, obviamente responden a los intereses de su partido, no responden a los intereses de la población, porque ellos no están en ese caso representando a alguien en especial, a alguna población en especial, sino que están ahí por su partido. Y por lo tanto, ahorita ya no se justifican. Los diputados plurinominales, de alguna manera, eran importantes en los tiempos del partido único, que era el PRI, que como concesión les dio las diputaciones plurinominales. Y bueno, fue la forma en la que pudieron acceder a los congresos los partidos opositores, que además entre algunos de ellos había gente valiosa, gente con capacidad, gente muy preparada. Y bueno, es la única forma en la que pudieron llegar a los congresos. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado. Ahora ya se gana en una elección el que tenga realmente más aceptación. Ya es más democrático una elección y una campaña. Bueno, entonces ya no es necesario que haya diputados plurinominales, porque ya el que gana lo debe hacer, pues, en una elección democrática, y con los votos contantes y sonantes. Parece que por allá va el asunto de la reforma política para retirar los plurinominales, porque ya se desfasaron en la representación de los partidos políticos. Y ahora con la ciudadanización de los candidatos o los candidatos independientes, seguramente ya sale sobrando que haya los pluris en los congresos y en la Cámara, porque ya no representan a nadie. Y los partidos políticos tampoco van a ser ya los genuinos representantes de esos candidatos. Claro, aquí podemos establecer que los ciudadanos conforman los partidos políticos. Y no al revés. No los partidos políticos conforman a los ciudadanos. Si se va a ciudadanizar los organismos electorales, es igual que se pueda lograr que el ciudadano, en el ejercicio pleno de sus derechos, también tenga la posibilidad de acceder a estas candidaturas, como ha quedado ya de manifiesto en el Código Federal Electoral, en el Código Electoral del Estado, que no le pongan tantas piedras para poder llegar a consolidar su registro, que se dé la oportunidad a ciudadanos, no a disidentes, ni resentidos, ni a aquellos que tienen más la ambición del poder, la ambición de la autoridad, la ambición monetaria, que a aquellos que tienen la ambición de servir. Creo que eso es lo importante. Pues yo creo que con esto establecemos ya una idea de lo que es el candidato ciudadano. Y no sé, como conclusión a este tema, podríamos llegar, primero, a que se den facilidades para el registro a los candidatos ciudadanos. ¿De acuerdo? Segundo, que no se registren a disidentes de partidos, que sea una limitante, para que no sea un boquete, un canal que se abra, para que aquellos resentidos ahora se digan candidatos ciudadanos. Y tampoco no permitir que el candidato que triunfe, que fue ciudadano, permanezca en el ejercicio del poder como ciudadano. Y no después, busque la alianza, se adhiere a un partido, y aquella figura de candidato ciudadano es jalada por los intereses, por los partidos políticos. Y en el sentido, que haya equidad en el ámbito político. No sé sus comentarios. Pues sí, así es como debe ser. Esperemos que realmente se respete la voluntad de la población y se tomen las medidas que deben ser y no prevalezca la decisión de los partidos. Queríamos si con esta forma política ya podría el pueblo empezar a acudir a las urnas a votar y si en verdad los partidos políticos hastearon al pueblo por tantos intereses creados por años, como cuotas de poder. Ojalá y estos candidatos independientes jalen a las masas y si no al 100%, cuando menos que gane ya la mayoría a través de ellos. Y no siempre se ha de la abstención el triunfador en cada comisión. Restablecer la confianza del ciudadano a través de un ciudadano como candidato. Estos fueron los temas de libertad y punto. Y lo esperamos en otro próximo encuentro, en otra próxima mesa de análisis político, económico y social. Se despiden de ustedes. Ángel Ramírez López Viviano Moreno Montes de Oca y Miguel Ángel Novela. Invitarlos a que participen en el portal interactivo y punto com. Hasta luego.